Para dividir, vemos que este número es menor que el de adentro y en esos casos siempre se debe agregar un 0. Y cuando se coloca así un 0 de la nada, por acá se coloca 0 punto. Ahora, 11 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 90 pero sin pasarme? 11 por 9 se pasaría, así que 11 por 8 queda 88 y lo pones así debajo justo para restar. Ahora, 90 menos 88 es 2, ya se restó, como ya se restó tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje se completa con 0. Solo que acá ya no se vuelve a poner 0 punto porque ya habíamos puesto, ahora 11 por cuánto para 20? Por 3 se pasa, así que por 2 queda 22, también se pasa, así que por 1, 11 por 1, 11 verdad? Queda con 1 entonces, se le pone debajo para restar, sería 20 menos 11, 9, como ya se restó y no hay número que baje, completamos de nuevo con 0. Ahora es 90, 11 por cuánto para 90? Por 8 verdad? Como ya salió 90 como al principio, se va a repetir ese 81 y acá se comprueba, 11 por 8, 88. Ya está, 90 menos 88 es 2 y para 2 ya sabemos que es 11 por 1, que es, bueno acá se le agrega un 0 verdad? Siempre a la resta, 11 por 1, 11 y lo restamos y otra vez va a quedar 9. Y acá hemos comprobado que efectivamente el 81 se va a repetir porque esto se está repitiendo y se va a repetir infinitamente. O sea, esto se repite. Ahí termina, esto sería el cociente, o sea la respuesta de la división que se puede escribir también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose lo colocas una vez con sombrerito de periódico, eso indica que se repite. Y listo, respuesta. Respuesta. Respuesta.